Integral de elevado a 2x ¿Cómo hago eso? Pero es que yo para integrar esto necesito la derivada de esto aquí dentro La derivada de la función compuesta Aquí la función interna es 2x Entonces yo para integrar esto necesito el 2 Aquí dentro Y yo tengo la derivada de la función interna Que sería 2 Entonces como tengo que meter 2 tengo que sacar 2 Entonces sería Ahora si puedo poner 1 medio Y la integral de esto si sería elevado a 2x Por cambio de variables sería No, no, el 2 no se va El 2 no se va El 2 no se va Es que es la derivada de esto Es que tú para integrar E elevado a zurullo Por la derivada del zurullo Entonces el zurullo es 2x Necesitas la derivada de 2x Que es 2 diferencial de x ¿Y ese no lo sugera? ¿Cuál es de este? Sí, es que esto es zurullo Tú tienes aquí una función Y aquí tienes la derivada de la función ¿Eh? Ya bueno, ¿qué hacemos? Entonces por eso Sí, ya lo estoy integrando Estoy integrando E elevado a 2x Por diferencial de x ¿Cómo? ¿Para que lo deriva? ¿Qué estoy derivando? Claro que es un menos ¿Fuera? Se ve muy claro Pero no sabes por qué Se ve claro Pero Tú sacas siempre Lo que multiplicas Lo sacas de aquí dentro Sí, yo es que Es que necesito la derivada De esta función aquí dentro Para integrar La derivada ¿Qué derivada? Es que integrar se integra Con respecto a una variable Y aquí la variable En vez de ser Una variable Es una función Que es 2x Entonces si tengo que integrar Con respecto a una función Que es 2x Necesito la derivada De esta función aquí dentro Y esta es la derivada De esta función Cuando yo integro Integro E elevado a lo que sea Por la derivada de lo que sea Y esto es con respecto A lo que estoy integrando Y esto sigue Eso Pero Otra vez Por eso se usa El cambio de variable Para formalizar Dar forma O hacer un método Para que no tengas Ni que pensar Yo digo T es igual a 2x ¿Cómo? Entonces Diferencial de t Sería O despejo la x x igual a t partido 2 Y diferencial de x Sería igual A t A 1 medio A 1 medio Diferencial de t Yo derivo t partido 2 Me queda 1 medio Ese es el 1 medio Que sale aquí Si yo ahora hago El cambio de variable Me queda integral de e elevado A 2x Que pongo t Y en vez de diferencial de x Pongo 1 medio Diferencial de t El 1 medio Sale fuera Y me queda Y me queda E elevado a t Diferencial de t Que es 1 medio De elevado a t Y deshaciendo el cambio de variable E elevado a 2x Es lo mismo Ustedes habéis aprendido Este método Y yo no me comería mucho La cabeza con este Si no lo vaya a pillar Si no lo vaya a pillar Es que no hace falta Hacerlo así Lo que se hace Es esto De forma Formal Hacer el cambio de variable De la función compuesta Despeja la x Hacer la derivada Y lo metes dentro Y luego el 1 medio este Es este 1 medio Esto es una manera resumida De hacerlo Otra Igual Integral de Coseno de 4x ¿Qué función? Al derivarla Da coseno de 4x Yo necesito la derivada De esto que está dentro Aquí Y ahora que tengo La derivada de esta función Dentro La derivada de 4x Es 4 diferencial de x Ahora tengo Coseno De lo que sea Por la derivada De lo que sea O sea Un cuarto De seno de Un cuarto De seno de 4x Las que te ponen Pues ya te dan El cambio de variable Me lo enseñaron Así Del tirón Para empezar Así Y luego ya El cambio de variable Más complejo Ya me explicaron Lo otro ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!